Quiero que vean esta botella. Dios mío, qué cosa tan espectacular. Recuerda moverla muy, muy bien cada vez que te la vayas a tomar. Sean todos bienvenidos. Ahora le voy a explicar el origen de esta botella que traigo para ustedes. Yo iba caminando, uno de esos días en que uno tiene que pensar en no estar en la casa sin hacer ningún ejercicio. Cuando voy caminando, me encuentro una señora que va delante de mí. Era una señora mayor, pero ella va a un paso mucho más rápido que yo y camina muy erguida. Yo me quedo pensando, wow, increíble esta señora. Justo cuando voy al lado de ella, ella me mira y se echa a reír y yo también me río. Me dice ella, ¿verdad que pensaste que qué hace esta viejita caminando tan rápido? Eso fue lo que yo pensé, pero no le dije ni si ni no, solamente seguí riendo. De una cosa llevó a la otra y nos pusimos a hablar de temas femeninos. Ella me dijo que tenía 80 años. Realmente parecía una persona con 10 años menos. Me dijo que había logrado esa salud debido a todos los remedios naturales. Seguimos hablando de temas femeninos y aunque la receta que les voy a dar, yo ya tenía conocimiento de ciertos ingredientes. Con lo que ella me dio, hace de esta receta algo sumamente potente. Hubo algo que me llamó la atención. Ella me dijo, si te duele aquí y aquí. Bueno, déjenme explicarle. Me voy a parar para decir exactamente dónde me dijo ella si me dolía y qué era exactamente lo que pasaba si le dolía a uno en esta parte del cuerpo. Aquí. Aquí. Y aquí. Y aquí. Entonces, ella continuó y me dijo, si te duelen esas partes porque tienen miomas o problemas en las trompas. Si ya te ha tomado algún remedio natural y te lo está desbaratando, esta botella te va a ayudar a expulsarlo más rápido y a desinflamar todos tus órganos. También te va a eliminar gases, infecciones en las trompas, infecciones vaginales, en fin. Todo se va a ir de ahí con esta botella que esa señora de 80 años me explicó. Como lo digo en mi libro, una de las recetas de las abuelitas. También me dijo que cuando están creciendo, duelen. Y que esta receta, sea que estén creciendo o sea simplemente que lo esté desbaratando, van a sentir dolor, pero no deben de parar de tomársela. Yo sabía que ella tenía razón. Porque como he tenido problemas de miomas, yo experimenté muchas veces esos dolores. Principalmente en el lado derecho. Y cuando me hacía sonografía transvaginal, exactamente me salía el problema del lado que me dolía. Cuando fui expulsando todas estas cosas que no debían de estar dentro de mi cuerpo, así mismo el dolor fue disminuyendo y luego se quitó por completo. Así que prepárate para limpiarte. Algo muy importante, ella también me dijo, mientras a una mujer le duela, en esos lados no va a quedar embarazada. Porque esos problemas tienen que eliminarse. Vamos a hacer esta receta. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Anís dulce, anís estrellado, canelilla, 3 cucharadas de cada una. 2 tazas de melaza, 1 taza de miel, 2 libras de remolacha y 4 zanahorias medianas. El anís dulce se utiliza para aliviar la acidez estomacal, la indigestión y los gases, gracias a que posee propiedad antiespasmódica. También es antimicrobiano, alivia los cólicos menstruales y los calores durante la menopausia. El anís estrellado tiene propiedades antibacterianas, antivirales, antisépticas y espectorales. Se utiliza para la digestión y para combatir los problemas menstruales. La canelilla combate de manera muy eficaz la fiebre, las infecciones, las náuseas, la tensión nerviosa, la frigidez y los dolores de cabeza. La melaza es muy eficaz para aliviar los dolores menstruales. Es excelente para desbaratar neomas y quistes. Contiene calcio, magnesio, vitamina B6, cobre, hierro y potasio. La miel estimula el proceso de ácido graso omega 6, que regula los procesos hormonales en nuestros cuerpos. Contiene minerales como calcio, fósforo, zinc, potasio, hierro y cobre. También están presentes las vitaminas C, D y E y del complejo B. La remolacha o betabel ayuda con el hígado graso. Es un alimento rico en antioxidante. Por esto ayuda al hígado a desintoxicarse. Contiene vitaminas como la A, C y del grupo B. La zanahoria es rica en betacaroteno, una sustancia que nuestro organismo transforma en vitamina A. Tiene propiedades anticancerígenas, es rica en potasio y fósforo. Aporta vitaminas C, E y vitaminas del complejo B, como la niacina. Cuando el agua esté a punto de ebullición, vamos a echar estos ingredientes. El anís dulce, el anís estrellado y la canerilla. Lo vamos a dejar hervir de 8 a 10 minutos en 2 tazas de agua. Dejemos que reduzca y que solo quede en una taza de líquido. Vamos a rallar de este lado del guayo, solo las remolachas y las zanahorias. Aquí ya las tengo ralladas. Ahora vamos a colar sin echarle nada de agua. Usaremos el jugo natural. Miren la cantidad de líquido que me dieron. Salpico un poco. Bueno, que sirva de adorno. Vamos a usar este embudo. La taza que tengo en las manos es la infusión. No la tiren, por favor. El recipiente de tapa roja es el jugo de remolacha y zanahoria. Aquí ya me doy cuenta que la botella es muy pequeña y ya se está llenando. Cambio la botella por otra más grande. Cambio la botella por otra más grande. Está lista. Acabo de publicar mi libro, menstruación perfecta, libérate con alternativas naturales. Ahí podrás leer remedios como estos y mucho más. Hay infusiones, suplementos, cremas y de todo para mejorar la salud femenina. Disponible en Amazon, como también está disponible este libro, una noche tenebrosa difícil de olvidar, basada en hechos reales, una historia de suspenso. Te invito a que los leas los dos. Recuerda moverla muy, muy bien cada vez que te la vayas a tomar. No le estoy dando promoción a la Coca-Cola. Simplemente estoy usando la botella. Esto a mí no me paga. Solo un poquito. Así. Para las que tienen anemia, uh, esto le va a hacer muy bien. Miren, digamos que un trago, tal vez dos traguitos. Dos veces al día, en la mañana y en la noche. Eso es todo. Y no sabe mal. ¿Cómo te lo vas a tomar? Cuando te llegue la regla, vas a contar cinco días después que se te quitó. No te la tomes con ella porque te puede bajar demasiado. Entonces, cuando ya veas que te va a llegar o que te llevó, la detienes inmediatamente. Tres meses repite este tratamiento. Puede guardar lo que te queda en el refrigerador. Y si lo quieres repetir, haz un descanso por lo menos de un mes o dos y vuelve y lo repites otra vez. Así que muchas gracias por estar conmigo en este video. No olvides suscribirte, dame like y compartir este video.